Los días pasan y yo me siento Sembrando un beso como más Cada mañana hago el intento Pero olvidarte, pero que va Tu recuerdo me vuelve aquí en el mar Cada vez que me descubre Como un cazador contigo me persigue Por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado Y que voy a enamorarte Aparece de la nada tu recuerdo Y no soy nadie que alguien me diga Como se olvida Como se arranca para siempre Un amor del corazón Que alguien me jude Que la luz se me asigue Ando buscando entre la mente Que me quite esta luz Busco a alguien que me quiera por siempre Que me sienten querido como soy Que sea alguien que me dé su cariño La que sea vengan Tu recuerdo me vuelve aquí en el mar Cada vez que me descubro Como un cazador contigo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado Y que voy a enamorarte Aparece de la nada tu recuerdo Y no soy nadie que alguien me diga Como todo se olvida Como se arranca para siempre Un amor del corazón Que alguien me jude Cuando se me asigue Ando buscando entre la gente En el marido ¡Gracias! ¡Que셔야! ¡Que bendita este! ¡Que bendita este! Muy bien! ¡Bien! ¡Que bendita este! Univora board ¡Sweet, sweet! ¡Sweet! ¡Bien! 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 ¡Gracias!